Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Víctor, en varios países, en muchos países, tal vez más cercano y más reciente, por ejemplo México, ¿es obligatorio que los equipos de la primera edición tengan también su equipo femenino? ¿Eso podría ser la estrategia también más adelante? Bueno, ya, yo creo que ya en nuestros reglamentos existe que todos los equipos de primera edición deben de tener, y de segunda edición de hombres deben de tener equipos de fútbol femenino, yo creo que lo que no se especifica son las categorías, entonces yo creo que en Costa Rica prácticamente todos los equipos de primera edición, tanto en primera femenina o primera femenina, tienen equipos, por ejemplo en el caso de Grecia, San Carlos, por ejemplo el Sporting, San José, que está tanto en su equipo de segunda y tiene un equipo de primera edición, entonces creo que ese es el tema, lo hemos resuelto bastante bien, nada más que no está especificado en cuál categoría, y prácticamente todos los equipos, tanto en primera como en segunda edición, están participando en el fútbol femenino. Sí, quizá, quizá eso, don Víctor, pues tal vez especificarlo bien, ¿verdad? Y además de eso, hacer realmente valer ese reglamento. Yo veo, bueno, no sé si el crecimiento de la liga femenil en México ha sido más rápido de lo esperado, me da la impresión, por ejemplo, que habían jugadoras mexicanas que estaban en Europa, y ya ahora no veo tantas legionarias, no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero tomando lo que ocurre con los hombres, en el caso masculino, hay muchos jugadores que como en México pagan bien, no necesitan ir a otro país, no sé si en México, en el caso femenil, está ocurriendo lo mismo, y si en esa línea comparamos lo que ustedes ven en la liga femenil mexicana, y lo que han visto en Costa Rica, la brecha está tan amplia en este momento, obviamente, y eso sí hay que mencionarlo, en Costa Rica la liga femenil es semiprofesional, eso es una realidad, pero digamos, al ver, comparado con algunos clubes que sí tienen un poquito más de estructura. En el caso de la liga mexicana, está creciendo muchísimo, ha crecido muchísimo en poco tiempo, incluso una de las cosas que hay que envidiarle, no importa si es Estados Unidos o Inglaterra, es el tema del público, las finales o los clásicos, que yo les dicen, tienen muchos clásicos. Yo gracias a la liga femenina he aprendido de México, porque la verdad es que la de hombres nunca la he visto, y la verdad es que tienen muchos clásicos y los hinchas, los hombres van y apoyan, como si fuera el equipo de varones, y la verdad es que eso es excelente, porque no están mirando si es una mujer o un hombre, están mirando la camiseta del amor al club, y los clubes, no todos, pero sí por lo menos la mitad, le dan mucho marketing a sus clubes. Están trabajando muy bien en ese sentido y han sido récord de audiencias, ya sea en televisión o de gente en los estadios, y como que cada año se ponían la vara más alta y la terminaban cumpliendo, terminaban cumpliendo los objetivos. Y hay clubes puntualmente que tienen muy buena paga, como es el caso de Tigres, en el caso de Monterrey, en el caso de Chivas. América está ahí también, no es el mejor, pero está entre los que pagan bien. Así que sí, la verdad es que México me parece que es una de las ligas que más ha crecido en el último tiempo, en muchas cosas, pero viene creciendo muy bien. Y bueno, si ahora tienen una seleccionadora muy competente y se está trabajando también muy bien a nivel de inferiores, de sub-17, sub-20, me parece que va a pintar muy bien para el futuro. Yo más bien digo que por algo suceden las cosas. Yo le vería al lado positivo porque Amelia tiene más tiempo para trabajar con ellas. Sí, bueno, en realidad fueron solo tres, ¿verdad? Las seleccionadas que se unieron a un proceso que es básicamente de chicas del área local. Bueno, estaba Raquel, Melisa y Daniela, son las que se unieron a la convocatoria. ¿Qué podemos esperar a hacer, capitano? Es complicado en el momento de que México y todo Latinoamérica empezó a exigirle a los clubes de primera división que tenían que tener fútbol femenino obligatoriamente. Se ha comprimido mucho el fútbol femenino, han salido mucho talento. La mujer por su estatus, no sé por qué, es más disciplinada que el hombre. Y eso ha hecho que el fútbol en Latinoamérica crezca una barbaridad. Y entonces... O sea, hay más nivel. Claro, hay más nivel, hay más preocupación. En el caso mío, por... Se han recortado distancias. A pesar de que tenemos una selección que viene de mucho tiempo, que es una selección que ya se conoce en al dedillo. Son muy pocas las nuevas. Estados Unidos ha ido a los Juegos Olímpicos y ha sido campeona olímpica y ha sido campeona mundial y está en nuestra zona. Muchas gracias. Igual que Canadá, igual que México. Ya dejamos a México para el Mundial del 2015 fuera. Así es. ¿Verdad? En la clasificación. ¿Eso qué quiere decir? Que van a llevar a un equipo con experiencia, con calidad. Pero México, lo dieron fuera. México no está como ahora. México no tenía liga. Lo que yo quiero decirle a la gente que escucha, que desconoce el fútbol de mujeres, es que además en 1999, en los Juegos Panamericanos, Costa Rica le gana a Canadá. En Canadá, la medalla bronce. Así es. Teniendo en la etapa de grupo, saliendo perdido con Canadá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo no soy ilusa y no quiero vender humo de decir que Costa Rica tiene una probabilidad altísima de clasificar. Les quiero comentar que se ha estado trabajando todo el año pasado en una estrategia de fútbol femenino que será dirigida a los próximos cuatro años. También esta estrategia se ha discutido con FIFA y se ha discutido con la Real Federación Española de Fútbol, que como ustedes saben, tenemos un acuerdo de colaboración. En base a esto, hay muchas actividades, hay muchos objetivos que se está planteando la federación. Se está terminando de los últimos detalles de esta estrategia para ser presentada al Comité Ejecutivo y para su aprobación en su momento en el Comité Ejecutivo se la dará a conocer. Buenos días, abogadas de Santoro Sula. Mi pregunta es, en el licenciamiento de clubes, pues a los equipos se les exige categoría femenina, también la FIFA lo está exigiendo aquí en Honduras, ¿hay acercamiento con los equipos para poder exigirles, porque esto es una exigencia de FIFA, tener las categorías femeninas? ¿Qué se está haciendo para que se pueda desarrollar esta categoría muy importante? Porque en muchos países ya nos llevan años, lunes, México, Canadá, Estados Unidos, aquí nomás Costa Rica, Nicaragua también ya están avanzados. Sí, el licenciamiento de clubes es un proyecto que va por etapas. Entonces, en la etapa en la que nos encontramos en este momento, está el apoyar a un club femenino. Todos cumplen con ese requisito. Y obviamente, a medida que se vaya avanzando con el licenciamiento de clubes, los requisitos van a ser más grandes. Pero yo creo que a medida que todo mejore aquí en Honduras, tanto el fútbol profesional, la Liga Nacional Profesional, todo va de la mano, todo va de la mano porque todos somos un mismo equipo. Entonces, también es comprensible que en estos momentos no se les pueda exigir de lleno a los equipos de Liga Nacional que tengan un equipo femenino, pero con la ayuda y con la colaboración, federación, equipos de la Liga Nacional, se puede llegar a hacer esto. Hoy Daniel Huberti y los demás miembros de la FENACUS justamente hicieron esa presentación para desarrollar a nivel directivo y también a nivel deportivo. Y adelantaban que para el 2023 se tendrá organizada la Liga Nacional Femenina. ¿2023? Sí, los 10 equipos de primera división deberán de contar con un equipo femenino. Así como se ha disputado el torneo reserva, también tendremos una Liga Femenina, repito, como en México, que es una Liga súper, pero súper competitiva de la Liga Mexicana de Femenina. Escuchemos previamente y luego comentaremos. Van a desarrollar el fútbol femenino, dicen. Ojalá que sea cierto que esta vez la FENACUS ponga en práctica y desarrolla en Aborrete, amigos oyentes, el fútbol femenino como en México. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad de ver la Liga Mexicana Femenina, pero ahí son partidos espectaculares. Y disculpen, disculpen con el respeto a los varones aquí en Honduras, pero a veces en el fútbol femenino de México se miran muchísimos mejores partidos que varios de la Liga de Primera División. Esa es la realidad. Tienen que preparar mujeres entrenadoras. Tienen que preparar mujeres entrenadoras. O sea, tienen también que hay que trabajar mucho. Yo no sé si de aquí en 2023 ya se va a tener eso. Ojalá que así sea porque el fútbol femenino también es importante, porque también pueden buscar alianzas con algunas escuelas, algunos colegios, ¿verdad? Alianzas y de esa forma economizar gastos y dar lugar para que también el fútbol se logre. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.